Hola a todas y todos, mi nombre es Raúl Bermejo y os voy a presentar el cuaderno número 4 de la colección de grafismo creativo. En este cuaderno se van a encontrar 40 actividades donde los niños y las niñas van a explorar, van a manipular, van a decidir qué materiales utilizar y lo mejor de todo que se puede empezar por donde ellos y ellas quieran. Hay una ruleta cromática al final que se juega en diferentes momentos a lo largo del cuaderno, donde vamos a jugar ya con números, con letras, con diferentes trazos, con los trazos que ellos inventen para mejorar nuestra escritura y trabajar la grafomotricidad, destreza manual, capacidad, atención y concentración. Os invito a que lo descubráis por vosotros y por vosotras mismas y que paséis momentos inolvidables en familia. Espero que os guste, un abrazo a todos y a por ello.